Bueno, hoy hemos llegado al hogar de Enciano, hay una, digamos, un tema candente en la localidad porque dicen algunos que se le prohíbe el ingreso por algún capricho a Peco Alonso a este hogar. Nosotros siempre en la actitud 47 le damos la posibilidad de explicar cómo son las cosas y cómo es el funcionamiento. Por eso vinimos a hablar con Ángela Abach, quien es la encargada de este hogar de Enciano, para comentar un poco cómo tiene que una persona, por qué puede acceder al hogar y en qué casos no se puede. Ángela, muy buenos días y buenas noches para la comunidad. Bueno, muy buenos días. Bueno, yo les digo no realmente, no es ningún capricho ni nada, ¿no? Realmente el que ingresa al hogar de Enciano es de mujer de los 60 para arriba, del hombre a los 65 años. Y los requisitos son que realmente que no tenga familia o la familia tenga un, digamos, un dilema dentro de no poder cuidarlo por ciertas situaciones, ¿no? Que el anciano requiere de mucho más cuidado si tienen criaturas. Pero no es ningún capricho, nada, para nada. Esto es, cumplimos las reglas que tenemos. Ustedes van a ver que no hay ninguna persona menos de 65 años. Son todas con mucha edad avanzada, ¿no? Pero nada más. Esa es una disposición. Además, bueno, está la posibilidad de tener cuidadores domiciliarios, como en algún momento nos has comentado, que se han formado personas justamente para esa tarea. Sí, sí, sí. Incluso las prácticas las hicieron acá en el hogar. Son como 15 cuidadoras domiciliarias. Yo pienso que esa es una posibilidad. Bueno, también lo dijo Oscar Raín, ¿no? Le han ofrecido para que fueran realmente cuidarlo a su casa. Él no está abandonado. Incluso don Alonso, el abuelo que está acá en el hogar, el papá, siempre va a visitarlo. Todos los días, a la mañana, lo acompaña una de las chicas y después lo vuelven a buscar para el almuerzo, incluso la cena. Realmente no lo entiendo. ¿Qué más te molesta? ¿Que te difame a vos en tu persona? ¿Que denigre la institución? Yo pienso la institución, ¿no? Realmente, porque acá se trabaja muchísimo para los abuelos. Y realmente, las chicas, las empleadas que tenemos, todas, desde el lavadero hasta la de las cocinas, son realmente excelentes. Muy buenas chicas, incluso las de cuidados de abuelos. ¿No? Algunas de las chicas que trabajan en este hogar, apoyando la decisión de que no ingresara, que no era mala voluntad ni mala predisposición, sino que tenía que ver con el trabajo mismo del hogar. Y sí, porque realmente, incluso también nos falta, digamos, personal, porque los abuelos requieren mucho cuidado. Porque no es solamente decir, bueno, lo levantamos, lo higienizamos y ya está. No, hay que ayudarlos a comer, hay que ayudarlos a caminar, entretenerlos. Realmente es un trabajo difícil, ¿no? Porque incluso cuando uno ya llega a cierta edad, que me va a llegar seguro, somos chicos, adultos, pero chicos. Nos encapechamos y bueno, y realmente, la verdad que no, al señor Ritulio realmente no lo entiendo. Porque no se acercó al hogar. Yo pienso que antes de hablar, ¿no? De salir a decir algo. ¿Nunca vino, nunca se comunicó con usted y le preguntó? No, jamás. Directamente yo no lo conozco al señor Ritulio. ¿Tampoco vino a ver al papá del señor Alonso? No, tampoco. Por eso digo que a veces cuando uno quiere salir a decir algo, primero tengo que ir a la institución, hablar con la persona que está encargada o con algún funcionario, ¿no? Pero no salir y decir cosas que realmente no fueron así. No es un capricho, sino todos los que están en el hospital, que tienen algún problema, ¿no? Digamos, de que tienen que hacer una rehabilitación. Los traemos al hogar. No, el hogar no es eso. El hogar es para los ancianos. ¿No es una clínica esto? Y no, no es un lugar de rehabilitación. No, no es. Yo no digo que no hemos tenido casos muy especiales, ¿no? Pero con ancianos. Nosotros tuvimos a una abuela acá que vino también para rehabilitación. Pero era una anciana de 75 años y no tenía familia. ¿Y el señor Alonso cómo está ahora acá? ¿Viene, habla con usted, le pide disculpas, se siente incómodo? No, bien, don Alonso bien. Él no, digamos, él mismo dice, yo no me meto. ¿No? Y él está contento porque tampoco nosotros le decimos nada. Ni las chicas, ni yo, nadie, nadie de acá le dice algo al abuelo. Porque el abuelo en esto no tiene nada que ver. Realmente. No se le habla del tema. Nosotros queríamos agradecerte esta deferencia para con nosotros, para contarnos. Y a cualquier persona que se acercarse y ver los requisitos que se necesitan, vos acá tenés una planilla donde está... Sí, sí, acá está la planilla, ¿no? Realmente de los requisitos que se necesitan. Todos los que han venido a preguntarme llevan el requisito. Después, bueno, vienen con toda la reglamentación que tenemos. Pero en ningún momento se dice, no, cuando no tenemos cupo, no. Pero bueno, también vemos los casos. Porque hay casos que sí se puede y hay casos que no realmente. Porque... Y además no tenemos mucho cupo tampoco, ¿eh? Creo que de lugares, creo que nos queda uno o dos. Está completo. Muchísimas gracias, Ángela. No, gracias a ustedes. Y bueno, les agradezco para decir realmente que no soy yo la que dice no. Es el reglamento. Que debemos cumplirlo. Y para eso está en este caso. Para eso estamos. Gracias. No.